Pues, ecuación de la regla Si, paralela a igual a 2x-3 que pasa por el punto 4 7 Espera, voy a hacer yo ¿Qué hago? Si la recta tiene que ser paralela tiene que tener la misma pendiente Y la pendiente de una recta se reconoce porque es el número que hay delante de la x ¿Vale? Sí Entonces ya sé que la recta que me piden tiene de pendiente 2 y pasa por el punto 4, 7 Esto sería el x0 de la recta y esto el y0 de la recta ¿Y el n sería? No, el n no Yo no lo hago con n Yo lo hago con esta fórmula Igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0 Y lo sustituyo y sub 0 sería 7 m es 2 y x sub 0 es 4 y me queda operando Ahora lo ordeno y pongo la x delante y me queda 2x más 7 menos 8 2x menos 1 Esa es la recta paralela a 2x menos 3 porque tiene la misma pendiente de 2 y que pasa por el punto 4, 7 ¿Vale? ¿Esta fórmula ya? ¿Y esa fórmula ¿Para qué sirve? ¿Cuál? Es una forma de dejarla puesta m sería 2 y el punto de corte con el eje y sería menos 1 Es otra forma de expresarla Es una forma de sacar la pendiente nada más viéndola Sabéis que la pendiente vale 2 Y ahora las funciones a trozos ¿Hago una de dos puntos? No, la de dos puntos la tiene clara ya Claudia, ¿te ha enterado o no? ¿Te imaginas que te enteras? Me sale y se pone a hacer recta ¿Qué está haciendo economía? Para ningún intento enteralmente no va a poder hacerlo ¿Qué tema? ¿Es que es punto muerto? No, el de los balances Facilísimo Y ya el activo lo que tiene y el pasivo lo que debe y ya está Te aprendes las cuentas y la pones a la izquierda a la derecha Y te hago yo uno y dices tú hostia que fácil Es que a mí cuando una rubia me dice que le tengo que hacer algo me pongo nervioso ¿Por? Sí Vamos a hacer una función a trozos desde que tú me has dicho que la maestra te va a hacer A ver, dame una cualquiera la que más caraje te dé Eso de igual Esto aquí ponen unas que son facilísimas el problema Ahí hay más Pero tipo No, la persona me va a poner y doy veces un problema de esas cosas y aquí no son el problema Sí, no que va No son el problema No que va Yo ya he visto uno ¿Cuál? El de las alturas Bueno, hago una función a trozos Pero sabes hacerla tú, ¿no? Yo creo que sí, sí Tipo Me di un poco uno de el punto abierto cerrado Pero